La próxima fecha se enfrenta a Alianza Lindo. A ver, los candidatos son Alianza, Cristal, la U, porque la U siempre es candidato, más allá de que yo en plantel lo veo un peldaño más abajo. Melgar. Y Melgar. Para mí los tres, esos tres. ¿Y su equipo? No, Huancayo fue la sorpresa. No me lo subo. Huancayo para mí fue la sorpresa del campeonato. No, pero ahí Huancayo sí lo puedo meter, ¿eh? Yo lo metería en los cinco. Si me ha sido, yo meto Huancayo. Yo dije que Huancayo era la sorpresa del campeonato. La sorpresa del campeonato. Usted dijo todas las provincias. Agarrasó todo. El norte, el sur, dijo todo lo del tubura. Hablando también del tema de Cristal, también, amigos, a veces Cristal se va tanto al ataque que deja muy libres los extremos. Y, por ejemplo, cuando tiene que estar Lora o Loyola por un lado, a veces quedan solo en el dos contra uno que te pueden hacer los rivales. Y ahí también es chamba de los extremos, de Ávila, de Hover, de Pacheco, quienes estén. O sea, a veces no culpan el tema defensivo, pero el tema defensivo para defender, como lo dicen todos los técnicos, tiene que defender todo el equipo, no solamente los defensores. Tenemos que hacer una pausa, porque usted no está escuchando. Este... Ya, Juan Carlos. Ya, Juan Carlos. Menos mal que no lo escuchó. Menos mal que no tenía este aparecido. Por seguro, ya, consecutivo. Ya. Y se siente bien, ¿no? Tranquilísimo. Ay, ¿sabes quién me lo voy a sacar? No, escúcheme, tenemos que hacer una pausa. Pero esto de que Alianza, la Uy y Cristal siempre se dan sus candidatos y Melgar, no. Bien, la Uy yo creo que sí. Melgar, vamos a meter una Alianza Atlético de Suyana, vamos a meter un Binacional, ¿por qué no? Usted mete a quien quiera, después a fin de año tiene que rellenar la fuente. Porque en el 2019 nadie apostaba por Binacional, ¿eh? Y mira, Binacional nadie se metió. Ojo que la Uy yo creo que, por ejemplo, al margen de la historia, de lo grande que es, lo ha demostrado, ¿no? 2019, 2020 siendo finalista. Se mete como... 2019, es más, el año 2021 tiene una remontada que en un momento está en Copa Sudamericana y finalmente se mete tercero. Necesitas hacer la pausa. Canal exclusivo de Movistar TV. Centeno de Levistas. Capacz. ... Sindaco. ... Gracias.